Hola, soy Jordi de Mente Consciente. Hoy vamos a embarcarnos juntos en un viaje transformador hacia la reprogramación mental usando la meditación. Para comenzar, quiero que todos escriban en los comentarios la siguiente afirmación poderosa. Yo elijo cambiar mi vida hoy. Esto nos ayudará a enfocar nuestra intención colectivamente. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos negativos te impiden alcanzar tus metas? Si es así, no estás solo. Pero la buena noticia es que podemos cambiar esos patrones de pensamiento. La técnica que vamos a explorar hoy implica bajar nuestras frecuencias cerebrales beta a un estado alfa, más relajado, justo antes de dormir. En este estado de relajación profunda, nuestro consciente y subconsciente pueden unificarse, permitiéndonos sembrar las semillas de pensamientos y creencias positivas con mayor eficacia. Durante nuestra meditación de esta noche, te guiaré en la creación de un espacio mental donde afirmaciones positivas se convertirán en parte de tu subconsciente. Este es el momento ideal para reprogramar tu mente. Porque cuando estás en el estado alfa, justo en el umbral del sueño, tu mente está increíblemente receptiva a nuevos pensamientos y ideas. Gracias por unirte a mí, hoy, en Mente Consciente. No olvides practicar esta meditación cada noche, antes de dormir para maximizar sus beneficios. Hasta la próxima. Imagina que estás en un lugar tranquilo, un espacio donde puedes sentirte seguro y relajado. Cierra los ojos y permite que tu cuerpo se afloje completamente. Vamos a comenzar a respirar profundamente para ayudarte a pasar del estado de alerta beta a un tranquilo estado alfa. Inhala lentamente, contando hasta 4, 1, 2, 3, 4. Mantén esa respiración, contando hasta 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora exhala lentamente, también hasta 4, 1, 2, 3, 4. Siente como cada músculo de tu cuerpo comienza a relajarse profundamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Inhala. 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 1, 2, 3, 4. Manténla. 1, 2, 3, 4. Inhala. Inhala. 1, 2, 3, 4. Manténla. Con cada respiración, siente como te sumerges más y más en la calma. Inhala. Una vez más. Inhala. 1, 2, 3, 4. Manténla. 1, 2, 3, 4. Manténla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora tu mente está tranquila. Tu cuerpo está relajado. Permanece en este estado de relajación profunda, disfrutando de la paz y la calma que has creado. Ahora que estás en este sereno estado alfa, tu mente y tu cuerpo están perfectamente relajados. Y es el momento ideal para sembrar las semillas de las afirmaciones positivas en tu subconsciente. Imagina una luz suave y cálida descendiendo sobre ti, iluminando este espacio tranquilo. Esta luz es pura energía positiva y cada rayo trae consigo claridad, paz y fuerza. Mientras esta luz cálida te envuelve, voy a guiarte a través de algunas afirmaciones. Repítelas mentalmente después de mí, permitiendo que cada palabra se bañe en la luz y se instale profundamente en tu ser. Yo soy capaz y estoy a cargo de mi felicidad. Cada día estoy más tranquilo y más enfocado. Elijo llenar mi vida con positividad y paz. Mis desafíos se convierten en oportunidades para crecer y aprender. Estoy rodeado de amor y todo está bien en mi mundo. Con cada afirmación, siente cómo la luz se intensifica. Cómo cada palabra se ilumina con un brillo que penetra más profundo en tu conciencia. Esta luz y estas palabras están creando cambios poderosos y positivos dentro de ti. Yo soy fuerte y resiliente. Te recuerda tu capacidad para enfrentar y superar las adversidades. Elijo ser feliz hoy. Elijo ser feliz hoy. Estoy en paz con mi pasado. Estoy en paz con mi pasado. Ayuda a liberar viejas cargas y avanzar con una mentalidad más ligera. Cada día, mi confianza crece. Refuerza tu autoestima y seguridad en ti mismo cada día. Acepto y amo quien soy. Promueve el amor propio y la autoaceptación. Estoy abierto a nuevas experiencias. Te mantiene receptivo y dispuesto a explorar nuevas oportunidades. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo pensar positivamente. Reconoce el poder de tus pensamientos en la configuración de tu vida. Hoy, elijo dejar ir el miedo y actuar con valentía. Te motiva a superar tus miedos y actuar a pesar de ellos. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Transforma tu perspectiva sobre los problemas viéndolos como beneficiosos. Estoy rodeado de amor. Te ayuda a sentirte apoyado y amado aumentando tus sentimientos de seguridad. Yo controlo cómo me afectan las situaciones externas. Empodera tu respuesta emocional ante las circunstancias que no puedes controlar. Hoy, me enfoco solo en lo que puedo cambiar. Te centra en ser productivo y en evitar la frustración sobre lo incontrolable. Yo prospero bajo presión. Te prepara mentalmente para manejar el estrés de manera efectiva. Mis sueños están en proceso de realizarse. Mantiene tu motivación y compromiso con tus metas a largo plazo. Cada paso que doy es un avance hacia mi mayor bien. Te asegura que estás en el camino correcto, incluso si el progreso es lento. Yo soy la calma en la tormenta. Te recuerda mantenerte tranquilo y sereno sin importar las dificultades. Soy un imán para las oportunidades. Atrae positividad y nuevas posibilidades hacia tu vida. Perdono a quienes me han herido para sanarme a mí mismo. Fomenta la liberación emocional y la paz interior a través del perdón. Me merezco todo lo bueno que viene a mi vida. Refuerza tu sentido de merecimiento y aceptación de la abundancia. Hoy, elijo ser mejor que ayer. Estimula el crecimiento personal y la mejora continua. Mi corazón está abierto a recibir amor en todas sus formas. Te ayuda a aceptar el amor y la bondad de otros, mejorando tus relaciones. Confío en mi intuición y tomo decisiones sabias. Valida tu habilidad para confiar en tus propios instintos. Estoy en armonía con el universo. Te conecta con el mundo a tu alrededor, promoviendo un sentido de unidad y propósito. Visualizo mis sueños y los hago realidad. Impulsa la manifestación de tus deseos a través de la visualización. Estoy lleno de energía y entusiasmo. Genera una actitud positiva y una disposición para enfrentar el día con vigor. La paz comienza conmigo. Te recuerda que tienes el poder de crear un ambiente pacífico. Elijo enfrentar este día con esperanza. Infunde optimismo y expectativas positivas para el día. Soy un creador de cambio positivo en mi vida. Te empodera a ser proactivo en hacer cambios beneficiosos. Soy un imán para el éxito y la prosperidad. El dinero viene a mí de maneras inesperadas y abundantes. Confío plenamente en mi capacidad para generar nuevas oportunidades de ingresos. Y abrazo las posibilidades de riqueza en mi vida. Cada día mi comprensión de la gestión financiera mejora. Y esto me conduce a una mayor abundancia económica. Estoy abierto y receptivo a todas las riquezas que la vida tiene para ofrecer. La abundancia fluye hacia mí libremente. Me rodeo de personas y situaciones que propician mi crecimiento financiero. Y aprendo de cada experiencia. Soy digno de recibir prosperidad ahora. Y mis acciones están alineadas con mis metas financieras. Agradezco cada centavo que entra y sale. Sabiendo que es parte del flujo constante de la abundancia económica. Cada decisión que tomo está guiada por mi compromiso con la prosperidad. Y la seguridad financiera. Visualizo mi éxito financiero con detalle y pasión. Y esta visión se convierte en mi realidad. Mi mente es una poderosa herramienta para crear prosperidad. Me enfoco en pensamientos positivos sobre el dinero. Yo celebro cada logro financiero, grande o pequeño. sabiendo que todos son pasos hacia una mayor abundancia. La riqueza es una realidad en mi vida. La atraigo naturalmente a través de mis acciones y creencias. Cada día, mi riqueza y mi conocimiento financiero aumentan, permitiéndome alcanzar nuevos niveles de éxito económico. La prosperidad me sigue donde quiera que vaya. Y soy un ejemplo de éxito y abundancia para los demás. Mantengo una actitud de abundancia que atrae el dinero y el éxito financiero de manera natural y consistente. Mi relación con el dinero es sana y positiva. Y esto se refleja en mi creciente éxito financiero. Estoy comprometido. Estoy comprometido con un futuro próspero y tomo medidas diarias para asegurar mi éxito económico. La abundancia en mi vida se manifiesta de muchas formas, incluyendo un constante crecimiento financiero. El universo es generoso conmigo. Cada día trae nuevas oportunidades para aumentar mi riqueza. Soy un catalizador para la abundancia. Atraigo y distribuyo riqueza en mi comunidad de manera ética y beneficiosa. Merezco una vida llena de salud y vitalidad. Cada día hago elecciones que apoyan mi bienestar. Soy digno de sentirme bien en mi cuerpo. Y trabajo para nutrirlo y respetarlo todos los días. Mi cuerpo tiene la capacidad innata de sanarse a sí mismo y apoyo este proceso con pensamientos positivos y acciones saludables. Estoy agradecido por cada célula de mi cuerpo. Y celebro su constante trabajo hacia mi salud. Cada respiración que tomo es una oportunidad para inyectar salud y expulsar enfermedad de mi cuerpo. Merezco vivir sin dolor. Y tomo todas las medidas necesarias para asegurar un estado libre de dolor. Mi mente es clara. Y mi cuerpo es fuerte. Juntos forman un equipo invencible en el camino hacia la salud óptima. Mi merecimiento de una vida sana no está condicionado. Es mi derecho inherente y lo reclamo con convicción. Nutro mi cuerpo con alimentos saludables y actividades que me llenan de energía y alegría. El bienestar es mi estado natural y día a día regreso a este equilibrio con facilidad. Confío en los procesos de mi cuerpo y celebro cada paso hacia una mayor salud. Estoy rodeado de amor y apoyo, lo cual fortalece mi salud y mi resiliencia. Merezco una recuperación completa y rápida de cualquier malestar o enfermedad. Acepto mi cuerpo tal como es y trabajo para mejorarlo desde un lugar de amor, no de crítica. Cada día mi salud mental y física se fortalecen a través de mis acciones y pensamientos positivos. Merezco la paz mental que viene con un cuerpo saludable y una mente tranquila. Estoy conectado con mi cuerpo, atento a sus necesidades y receptivo a sus señales. Celebro cada victoria en mi camino hacia la salud, grande o pequeña. Me rodeo de entornos que promueven mi bienestar y descarto cualquier hábito que me perjudique. Soy digno de una larga vida llena de momentos saludables y felices. Mi compromiso con mi salud es inquebrantable. Porque sé que soy merecedor de sentirme bien cada día. El autocuidado es una prioridad para mí y me tomo el tiempo necesario para mantenerme saludable y satisfecho. Mi salud es una inversión valiosa y dedico tiempo y recursos para mantenerla. Cada decisión saludable que tomo es un acto de amor propio y merecimiento. Mi cuerpo responde con salud y vitalidad cuando lo trato con cuidado y respeto. Atraigo abundancia y prosperidad con facilidad y gracia. Cada pensamiento que tengo crea mi futuro, por lo que elijo pensar positivamente. Soy un imán para las oportunidades y atraigo solo lo mejor a mi vida. La gratitud es mi frecuencia natural y atrae milagros constantemente. Visualizo mis deseos con claridad y siento su presencia en mi vida ahora. El universo conspira para ayudarme a alcanzar mis sueños. Confío en el proceso de la vida y me abro a recibir lo mejor que tiene para ofrecer. Mi intención es clara y potente y el mundo responde a mi llamado. Elijo liberar viejos patrones y abrazar nuevas posibilidades que me enriquecen. Cada día atraigo amor, salud y felicidad hacia mí. Mis acciones están cargadas de intención positiva, atrayendo resultados favorables. Atraigo relaciones que me nutren y apoyan en todos los aspectos de mi vida. Soy merecedor de todo lo bueno que llega a mí. Atraigo éxito y reconocimiento en mi carrera, evolucionando hacia la mejor versión de mí mismo. Estoy alineado con la energía de la abundancia. El dinero fluye hacia mí en corrientes inagotables. La paz y la armonía me rodean y atraigo circunstancias que reflejan este estado. Emito amor y lo recibo multiplicado, fortaleciendo mis relaciones y conexiones personales. Mi entorno está lleno de positividad, lo cual potencia mi capacidad para atraer lo que deseo. Soy un creador poderoso. Mi voluntad y mis deseos se manifiestan en realidad. Cada día, el universo me envía señales y guía para alcanzar mis sueños. Estoy constantemente en sintonía con la vibración de mi verdadero potencial. Atraigo sabiduría y conocimiento que me empoderan para tomar decisiones sabias. Mi energía atrae circunstancias propicias para mi crecimiento y éxito. Soy un ejemplo vivo de la ley de la atracción en acción. Mi gratitud atrae más de lo que estoy agradecido, ampliando mi felicidad y satisfacción. Atraigo experiencias que me enriquecen y me desafían a crecer de maneras inesperadas. Mi mente es un imán para ideas innovadoras que transforman mi vida. Cada día me despierto expectante, sabiendo que algo maravilloso está en camino. Atraigo y acepto la salud perfecta, viviendo cada día con vigor y energía. Mi disposición para recibir se amplía día a día, abriéndome a las bendiciones del universo. Lo siento, por favor perdóname. Te amo, gracias. Libero y borro cualquier bloqueo que impida mi paz interna. Estoy dispuesto a ver las cosas de manera diferente. Lo siento, te amo. Acepto responsabilidad total por mi vida y encuentro paz en el perdón. Te amo y dejo ir cualquier resentimiento que me retiene. Gracias por la oportunidad de liberar lo que ya no me sirve. Cada día elijo la paz en lugar del conflicto. Lo siento, gracias. Suelto y limpio todas las experiencias pasadas que me han causado dolor. Agradezco cada experiencia, ya que me enseña más sobre mi verdadero ser. Perdóname por las veces que no pude ver la verdad debido a mis propios miedos. Con cada respiración, libero la culpa y abrazo la libertad del perdón. Acepto la curación que viene del perdón profundo. Lo siento, te amo. Gracias por mostrarme caminos hacia la comprensión y la compasión. Te amo y valoro nuestra conexión que trasciende cualquier error pasado. Estoy comprometido con mi sanación emocional y agradezco cada paso del camino. El amor es la fuerza más poderosa para la transformación. Te amo, lo siento, gracias. Me libero de la crítica y el juicio, eligiendo entender y perdonar. Gracias por la paz que llega cuando acepto y perdono a los demás y a mí mismo. Lo siento por las cargas que he llevado. Elijo liberarlas con amor. Cada día es una nueva oportunidad para amar y ser amado. Gracias. Perdono y me libero abriendo espacio para la alegría y el amor en mi vida. Mi corazón está abierto al perdón completo. Lo siento. Te amo. Gracias. Gracias. Elijo la sanación a través del perdón y agradezco cada lección aprendida. Me limpio de todo rencor, eligiendo la serenidad y la gratitud en su lugar. Restablezco la armonía conmigo mismo y con los demás. Gracias por la capacidad de liberar viejas heridas a través del amor y el perdón. Renuncio al control y permito que el amor y el perdón guíen mi vida. Agradezco cada día por el regalo en mi camino hacia la paz interna. Estoy plenamente presente en cada momento. y abro mi corazón a la conexión profunda con el universo. Acepto con gratitud la energía divina que fluye a través de mí, sabiendo que soy una expresión del universo. respiro paz y exhalo amor, fortaleciendo mi conexión con todo lo que existe. Estoy enraizado en la tierra y expandido hacia el cielo. Perfectamente alineado con las energías de arriba y abajo. Cada paso que doy es un acto de armonía con la naturaleza y siento la unidad con todo lo vivo. Abro mi mente y mi espíritu a las posibilidades infinitas del universo y recibo sabiduría y guía. Estoy conectado con la sabiduría ancestral y permito que sus enseñanzas moldeen mi camino. Mi corazón está abierto al amor universal y lo recibo y lo doy libremente sin condiciones. Vivo en completa sincronía con el cosmos. Y cada día me revela nuevas verdades profundas. Estoy unido en energía y espíritu con todos los seres, compartiendo amor y compasión en cada interacción. Me permito fluir con el río de la vida, confiando en la dirección que toma y las lecciones que trae. Mi alma reconoce a todas las almas que encuentro como reflejos del divino, fortaleciendo mi conexión con la humanidad. Cada respiración me une más profundamente con el pulso del universo y siento como su energía me revitaliza. Permito que mi intuición me guíe, sabiendo que es la voz del universo hablándome directamente. Acepto el amor que el universo tiene para mí, sabiendo que estoy merecidamente destinado a recibirlo. Estoy comprometido a vivir con propósito y pasión, como una manifestación directa de la intención divina. Mi práctica espiritual me conecta con la fuente de toda creación. Y esta conexión me nutre cada día. Cada momento de silencio es una oportunidad para profundizar mi conexión con el universo y entender mejor su misterio. Soy un faro de luz y amor. Y mi energía positiva influye en el mundo a mi alrededor de maneras profundas y significativas. Abrazo la unidad con todo lo que existe, reconociendo que somos todos uno en este viaje cósmico. Mi espíritu es eterno y mi conexión con el universo es inquebrantable, trascendiendo tiempo y espacio. Confío profundamente en el proceso de la vida y acepto cada experiencia como una bendición del universo. Mi alma está en constante comunicación con el cosmos y escucho atentamente sus susurros y lecciones. El amor que emano retorna a mí multiplicado, fortaleciendo mi conexión con todas las formas de vida. Vivo en alineación con los ciclos del universo y cada fase me enseña algo valioso sobre mí mismo. Mi ser interior está profundamente conectado con la fuente de toda existencia y este vínculo guía todos mis pensamientos y acciones. Agradezco al universo por su guía constante y las sincronicidades que me muestran que estoy en el camino correcto. Mi corazón está siempre abierto para recibir la energía curativa del universo, sanando cualquier herida. En el suave resplandor del amanecer te encuentras despierto en el borde de un tranquilo lago, sus aguas como un espejo reflejando los tonos pastel del cielo. En tu mano sostienes una pequeña caja de madera tallada, el regalo de tu viaje en el jardín de la mente. Dentro de esta caja residen todas las afirmaciones y enseñanzas que has cultivado y ahora están listas para ser liberadas en el mundo. Mientras observas la quietud del agua, una suave brisa acaricia tu rostro y sientes una conexión profunda con todo lo que te rodea. Es hora de integrar todo lo aprendido en tu vida diaria. Abres la caja lentamente y ves que cada afirmación se ha transformado en una delicada mariposa. Cada una brillando con colores vivos, una por una. Las mariposas comienzan a volar, elevándose en el aire fresco de la mañana. Cada una llevando un mensaje de esperanza y transformación. sigues con la mirada a la primera mariposa. que lleva la afirmación de confianza. La ves dirigirse hacia el sol naciente. y piensas en cómo, a partir de este momento, enfrentarás los desafíos con una nueva fortaleza, sabiendo que dentro de ti reside una confianza inquebrantable. La segunda mariposa, vibrante con los colores del amor propio, revolotea alegremente antes de unirse a su compañera en el cielo. Te recuerda aceptarte y amarte a ti mismo en todas las facetas de tu ser, liberando cualquier juicio o duda que pudiera haber ensombrecido tu percepción de ti mismo. Una tras otra, las mariposas continúan su danza de libertad. Cada una, un recordatorio de las lecciones aprendidas y las verdades abrazadas. Observas cómo se alejan, sintiendo una mezcla de alegría y serenidad, al saber que estos mensajes ahora forman parte del tejido del universo, tocando vidas y despertando corazones más allá de tu propia experiencia. Mientras el último de estos portadores alados desaparece en el horizonte. Te sientes profundamente conectado con el mundo que te rodea, consciente de que cada pensamiento y acción crea ondas que viajan mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Te levantas, sabiendo que cada paso que des de ahora en adelante es una afirmación de tu propio poder y propósito. El sol ahora ha ascendido completamente, bañando todo en una luz dorada. Es un nuevo día, un nuevo comienzo y una oportunidad para vivir con plenitud y propósito. Llevando contigo no solo las lecciones del jardín de la mente, sino también la certeza de que eres un creador activo en la historia continua de tu vida. Mientras el sol alcanza su cenit, te encuentras caminando por un antiguo sendero de piedra que serpentea a través de un espeso bosque. Los árboles altos se mecen suavemente con la brisa, sus hojas susurrando historias antiguas. Sientes la energía de la tierra bajo tus pies, reconfortante y sólida. Y te das cuenta de que este bosque es un lugar de poder y renovación. Un espacio donde puedes seguir cultivando y fortaleciendo las semillas de cambio plantadas en tu interior. A lo lejos, escuchas el sonido de una cascada. Un llamado que te atrae hacia adelante. Siguiendo el sonido, pronto llegas a un claro en el bosque, donde un río cristalino cae en cascada sobre rocas lisas, creando un velo de niebla en el aire. El agua brilla con el sol. Y las gotas que salpican parecen pequeños prismas flotando en el aire. Te acercas al borde del agua y te arrodillas, tocando la superficie fría con las puntas de los dedos. Al contacto sientes una vibración, como si el río reconociera tu presencia y saludara a tu espíritu. Es aquí, en este lugar sagrado, donde decides liberar las semillas doradas de tus nuevas intenciones y deseos, para que sean alimentadas por las aguas de la vida. Sacando la caja de semillas doradas, abres la tapa y, una a una, dejas caer las semillas en el río. Cada semilla lleva consigo una promesa, un sueño, una afirmación de tu futuro. La semilla de la paciencia flota brevemente antes de ser llevada por la corriente. Te recuerda que todo crecimiento y cambio requieren tiempo y que no debes apresurarte en tu viaje. La semilla de la gratitud brilla intensamente bajo el sol, antes de sumergirse en las profundidades del agua. Te enseña a estar siempre agradecido, a apreciar cada momento y cada paso que das, sabiendo que cada uno forma parte de un gran diseño. La semilla de la abundancia da vueltas en un remolino. Antes de seguir su camino río abajo. Afirmas tu derecho a una vida llena de riqueza en todas sus formas. Y te abres a recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para ti. La semilla de la compasión se desliza suavemente. Recordándote la importancia de la bondad hacia ti mismo y hacia los demás. Cultivando un corazón que ve y responde al dolor con amor y cuidado. Una tras otra, las semillas continúan su viaje hacia el océano de posibilidades. Llevadas por las aguas que todo lo conectan. Te sientes en paz. Sabiendo que has hecho tu parte. Que has establecido tus intenciones. Y ahora puedes dejar que el universo actúe. Te levantas. El corazón lleno de esperanza. Y la mente clara. Mientras te alejas del río, miras hacia atrás una última vez. Observando como la luz del sol juega en la superficie del agua. Un recordatorio de que cada momento es precioso. Y que cada pequeña acción contribuye a la gran corriente de tu vida. Con cada paso que te alejas del río. Llevas contigo la certeza de que las semillas que has plantado crecerán, cada una a su tiempo y a su manera, en el fértil jardín de tu existencia. Ahora que hemos compartido este viaje juntos. Llevando luz y amor a cada rincón de nuestras mentes y corazones. Es el momento de descansar. Permítete soltar el día. Liberando cada pensamiento. Como si fuera una hoja que flota río abajo. Suave y serenamente hacia el horizonte. Mientras te preparas para dormir, envuélvete en la calma de la noche. Cierra los ojos y siente como la oscuridad te invita a un descanso profundo y reparador. Deja que el silencio de la noche acune tus sueños. Y que el espacio tranquilo de tu almohada sea el suelo fértil donde las semillas de tus intenciones puedan germinar y crecer. Recuerda que cada día trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Y nuevas oportunidades para florecer. Así que por ahora, duerme tranquilo. Sabiendo que has hecho todo lo necesario para nutrir tu espíritu y tu mente hoy. Te deseo dulces sueños. Llenos de paz y posibilidades. Que despiertes sintiéndote renovado y listo para abrazar otro hermoso día. Hasta entonces, descansa bien. Y recuerda siempre que la vida es un regalo precioso. Y cada momento que pasamos en paz es un tesoro que guardamos en el corazón. Buenas noches. Buenas noches. Llenos de paz. Amén. 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 Amén.